Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Mediodía de Noticias 12. Les saluda Gabriela Solórzano y es para nosotros un placer en que pueda informarse con nosotros. De inmediato damos inicio con nuestras informaciones correspondientes a hoy, viernes 11 de diciembre. El movimiento campesino confirma reestructuración y eligen una nueva representación. El nuevo dirigente Víctor Díaz conversó con nosotros sobre el proceso de elección y esto fue lo que nos dijo. Decirle a todos los hermanos campesinos a nivel nacional y todos los que están en el exilio, pues decirles que el movimiento campesino va reestructurándose debido a la falta de información que venía pasando sobre lo que era la directiva nacional que representaba al movimiento campesino, también debido a la falta de información de modificación de reglamentos, como también sin tomar en cuenta a esta parte formalmente para los temas a seguir. El movimiento campesino hasta este momento venía siendo desinformado de qué rumbo, cómo poder proyectarlo a fortalecer la organización. Sí, nosotros entre la franja anticanal hemos estado reorganizándose los municipios de Maguínea, Estricto La Unión, La Fonseca, El Almendro, San Miguelito y San Carlos y Río San Juan. Todos estos territorios allá hemos tratado de reorganizarlos, tratando de dar el cumplimiento legítimo a la organización en cual pues lo hemos organizado para defender nuestras tierras, nuestro lago y la soberanía. Y por eso consideramos urgente reorganizarlos para poder levantar esa voz como movimiento campesino. Esta nueva reorganización del movimiento campesino, ¿dónde tiene representación? ¿En la Alianza Cívica? ¿En la Coalición Nacional? ¿Cuál es su representatividad? Bueno, efectivamente, hermana, pues nosotros por una parte agradecemos a todos los sectores que tendrán las puertas abiertas para el movimiento campesino, pero en sí no tenemos representación en ninguno de los sectores porque eso tiene que trabajarse en consenso, con la base, ver los proyectos a seguir de los sectores opositores, y incluso el mismo movimiento campesino que en su momento es decidiremos también, porque el movimiento campesino no se va a quedar aislado. El movimiento campesino en sí va a tomar una decisión cual consideremos correcta entre todo lo que es el equipo o la organización, en cual hay directivas estrictas, municipales, departamental y nacional. Esto lo vamos a trabajar de una manera bien clara y específicamente en el momento que este movimiento recupere fortaleza, porque ahorita estamos en la reorganización haciendo, ya hemos tenido varias directivas municipales, de tricales, departamental y la nacional que ya se conformó también. En esto, pues, debido a eso, tratando de retomar los mismos reglamentos de la organización, para nosotros no existe que se haya modificado el reglamento, a pesar de que sí se oye que los líderes anteriores habían hecho modificación de reglamentos. Entonces, para esto, sinceramente lo decimos, todos los campesinos se desconocen, por qué los modifican y cuáles serán los temas de modificación y por qué modificarlo. Lo otro es que la organización, de manera legítima, existen unas normas del periodo de la coordinación. En seis meses, prorrogable a seis meses más. Y prácticamente esta coordinación se venció en mayo, o sea, en el 2018, cuando entraban las mesas en el tema del primer diálogo que hubo en Nicaragua. En ese primer diálogo, ahí se venció los dos periodos del coordinador en ese momento. Al pasar todo lo que pasó a nivel nacional, pues, sucedió, pues, de que caímos presos, porque en el caso mío y en el caso de todos los líderes también, fuimos encarcelados y luego también, después de más de ocho meses encarcelados, luego estar también en el exilio y regresar a los territorios y ver a nuestros hermanos con mucha desinformación del cual estaba careciendo el campesinado hasta ese momento. Y ahora sí, ya se siente el campesinado recuperar esas energías del cual se estaban perdiendo. Entonces, de cara a que Medardo Mairena sí estaba dentro de la coalición representando al movimiento campesino. Entonces, ustedes, si dicen que no tienen representatividad, entonces, ¿a quién representa Medardo Mairena dentro de la coalición? Bueno, ellos tomaron una decisión, podemos decir, a título personal, y podrán estar ocupando el espacio a título personal, en cambio, buscando tal vez personas a su conveniencia sin tener ese origen campesino ahí. Prácticamente ahí nos vemos en la coalición campesinos de aquellos que están en la franja anticanal, de aquellos que han tenido serias consecuencias que le ha cometido el régimen, encarcelamiento, o también otros que han estado padeciendo, como en el caso de Manuel Avilés, un líder de los históricos que hace siete años va a juntar de la primera represión que estuvo. Ahí no hay familiares ni siquiera de ellos en esta coalición. Para que nosotros tengamos una representación en cualquier organismo, debe estar de esos originales campesinos de los que estuvieron desde 2013, y también hoy en el 2020, que sigue siendo una realidad el movimiento campesino, y también, otra parte, explicar que el movimiento campesino no está dividido. Algunos líderes han cogido diferentes rumbos, pero este campesinado está unido y está recuperando ese origen prácticamente hoy en estos días necesario, porque es necesario que el campesinado se le escuche y también dejarle claro de qué manera ha sido víctima el campesinado en estos últimos contextos de represión que ha vivido el pueblo de Nicaragua. ¿Cuál va a ser la manera para que lo incluyan dentro de, digamos, estos grupos opositores que buscan unidad en el caso de que Medardo Mairena sea título personal y ustedes no tengan representación? ¿Cuál es el siguiente paso de ustedes como movimiento campesino? Bueno, primero, sabemos, pues, el tema de las reorganizaciones, tratar de llevar todos los proyectos en un equipo decidido en la organización. Seguidamente es que el movimiento campesino estará ante todos estos gremios ocupando espacio en el momento preciso o necesario. Ahorita, como está en la reorganización, fortaleciendo su proyecto, eso lo va a decidir en su momento la organización, pero sí que quede claro también ante la población que el movimiento campesino no va a estar aislado. Va a venir tomando sus espacios siempre en los momentos precisos que necesariamente tendrá que estar el movimiento campesino. El movimiento campesino tiene una legitimidad, reconocimiento de lucha, y esto no es de un líder ni una directiva, es de todo el campesinado, en el cual nosotros tenemos que venir respetando en un equipo, en un consenso, de ver cómo ayudar a unos a otros a defender esos derechos prácticamente y buscar un cambio político en Nicaragua. Bueno, Víctor, para finalizar entonces, con respecto a la conjuntura política y de cara a las elecciones próximas, deberíamos ir los nicaragüenses precisamente a urnas electorales, a votar. ¿Cómo lo ven ustedes desde el movimiento campesino? Por el momento la represión ha reciado, al contrario, en vez de dar las condiciones de que vayan cediendo, principalmente ni siquiera ningún hermano de esos políticos han podido dar en libertad el régimen, entonces ha venido arreciando el tema represor en todos los territorios, y por lo tanto el movimiento, su posición sería que mientras no se dan el cese de la represión, no se, primeramente, soltara a nuestros hermanos de los que tienen secuestrados, nunca se prestará el movimiento campesino a apoyar una parte electoral. El movimiento campesino mantendrá un origen, el cual tendrá que dejar claro si a algunos sectores se pueden prestar a una parte electoral, que los que se presten a una parte electoral serían responsables de lo que siga pasando en el gobierno de Nicaragua. En respuesta a las declaraciones del campesino Víctor Díaz, Medardo Mairena asegura estar buscando un acercamiento con el nuevo dirigente para crear un nuevo fortalecimiento del movimiento campesino. Veamos lo que dijo Medardo Mairena. Es que haya un nuevo representante para el movimiento, ¿verdad? El movimiento campesino tiene su forma de hacer el trabajo organizativo, su forma de organizarse, su forma de llegar hasta tener una estructura nacional. Pero esto refiere prácticamente de las declaraciones que nos ha dado un Víctor Díaz que afirma de que ellos no están siendo parte de la coalición nacional, que no tienen una representatividad en la coalición nacional y que usted fungiría nada más como, bueno, él mencionaba a título personal. Entonces, para aclarar un poco a las personas en esta situación. Creo que nosotros hemos sido bien claros, nuestro mensaje ha sido contundente desde el inicio, ¿verdad? El movimiento campesino tiene su forma de estar estructurado, ¿verdad? En este caso, yo lamento, ¿verdad? Que Víctor está mintiendo con el hecho de decir que hay un nuevo representante del movimiento campesino. Ustedes son testigos, ¿verdad? Que el movimiento campesino no está solo en la franja canalera. De hecho, la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional están en la franja canalera. Y en este caso, Víctor vive en Río San Juan. Hay tres integrantes del Consejo Nacional en Río San Juan, que es el caso de Javier Carmona, Marcos Pineda y Léner Fonseca, que de alguna manera están en contacto con los líderes de ese territorio. Ha sido en varias ocasiones, ¿verdad? Para informarles y también para escuchar su propuesta. Él se comprometió, por cierto, el 19 de enero, el 20 de enero, más bien aquí mismo en Managua, en una reunión con todo el Consejo Nacional, de trabajar con el Consejo Nacional. Yo personalmente le entregué los formatos de que tenemos el movimiento campesino para conformar las estructuras de las comunidades. En ese entonces, él se llevó a un formato que se comprometió a hacer la directiva de su territorio donde él vive, ¿verdad? Lamento de que nunca tuvimos ningún resultado. Pues ninguna directiva nos pasó. Y posteriormente yo estuve en Odorado, que es una comunidad vecina de la comarca que él vive. Yo lo invité para que participara en esta reunión. Él estuvo ahí. Nosotros fuimos asediados por la policía. Tuvimos que cambiar de local para podernos reunir, ¿verdad? Y en ese momento también se volvió a comprometer públicamente también ante una entrevista que dio a Radio Corporación de continuar trabajando dentro del movimiento campesino. Yo lamento que en estos momentos él esté diciendo mentiras, ¿verdad? Porque nosotros tenemos evidencia de las actividades que nosotros hemos estado con él, ¿verdad? Y ahí pues él ha hecho todas las preguntas. Hoy exactamente estuvo en Canal 10. Él dijo, o sea, yo le pedí que si él tenía alguna duda, pues que podíamos reunirnos aprovechando que está en Managua, ¿verdad? Lo he llamado ya en cinco ocasiones. No me ha respondido el teléfono. También le escribí mensaje. Tampoco me ha respondido. Entonces yo lamento de que tal vez de alguna manera se esté dejando influenciar por algo otras personas que lo que pretenden es vender al movimiento campesino como si estuvieramos divididos. Y creo que son las mismas personas que de alguna manera han hecho trabajo para dividir la oposición. Y esto es muy grave para el pueblo de Nicaragua. Es muy importante que nosotros mismos somos testigos. El mes de octubre, que es el mes que el movimiento campesino lideraba la coalición, rompimos la muralla de estar en las reuniones en Managua. Vimos a los territorios en busca de los liderazgos territoriales, que es donde nosotros venimos, de los territorios. Y quiero dejar bien claro, el movimiento campesino sigue siendo un movimiento social. Quiero dejarle claro también a Víctor, aunque se lo hemos dicho personalmente cuando nos hemos reunido, de que no es cierto que Medardo se reeligió como coordinador del Consejo Nacional. Exactamente mi periodo de coordinación lo pasé en la cárcel. Obviamente de ahí él sabe perfectamente que estuvo en la cárcel, que no se puede liderar un movimiento. Y lo que pasó es que cuando yo salí, estuve casi un año en la cárcel, el Consejo Nacional de manera unánima me pidió que le apoyara para que continuara o regresara a coordinar el movimiento campesino. Yo asumí el reto, decirle que ya este año se me vence mi periodo de coordinación y el movimiento campesino es el que va a decidir, si es Víctor, si es Medardo. Pero si en este momento el movimiento campesino o los campesinos en sí me piden mi renuncia, yo no tengo ningún inconveniente de renunciar o de pasarle, como dicen, el balón a quien el movimiento campesino decida. Pero en este caso no es cierto que una asamblea que dice de 90 personas puede elegir a un líder de carácter nacional cuando somos más de 6 millones de nicaragüenses. Y eso no estoy diciendo de qué es lo que Medardo representa, pero sí los campesinos no están solo en la franja canalera, nosotros hemos trascendido frontera. Llegó el momento de realizar nuestra primer pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua visitó algunas comunidades de la costa caribe donde hicieron llegar el apoyo a los damnificados tras el paso de los huracanes. Veamos a continuación. Bueno, estamos todavía armando planes para llegar a las comunidades, a las más comunidades posibles con la ayuda que ya estamos entregando. Lo que anunciamos hasta ahora son un millón y medio de dólares de productos para ayudar con todo lo que es agua limpia, potable y también higiene para dar respuesta a algunas de las necesidades que hemos escuchado de las comunidades. Obviamente hay muchas necesidades de distintos tipos. Estamos evaluando a través de este viaje y también por otros medios si podemos dar respuesta a más necesidades aumentando el nivel de ayuda que eventualmente podemos dar. Y visites así con comunidades hablando con la gente ayuda mucho a direccionar mejor la ayuda que podemos entregar. Señor embajador, ¿van a trabajar en este territorio o van a cubrir en los litorales donde el huracán prácticamente inclusive dejó comunidades perdidas? Estamos viendo de trabajar en todo lo que es la zona norte del Caribe, distintas comunidades incluyendo algunas más por el lado de Guaspan y también eventualmente en la zona norte del país cerca de Matagalpa, Ginoteca, etcétera, donde también hubo muchos daños. Señor embajador, ¿cuáles son las comunidades del Caribe Norte que ha visitado hasta el momento? Hasta el momento venimos visitando Sinsin y también esta comunidad para conocer en terreno las necesidades. También vamos a pasar un poco por Bilby mismo para también revisar los daños. Hace rato decía sobre los socios, ¿cuántos organismos están trabajando en esta zona? Estamos trabajando todo a través de UNICEF hasta ahora que también por su lado tiene organizaciones ONGs que son socios de ellos para siempre que la ayuda llegue a las manos correctas de una manera transparente. ¿Las relaciones con el gobierno cómo sigue? Siempre hablamos con el gobierno y obviamente el gobierno tiene un rol fundamental en responder a desastres naturales. ¿Tendrá una segunda visita por el Caribe Norte? Y siempre es posible, estamos viendo y tal vez un poco más adelante. Más adelante. Muchísimas gracias. ¿Esta ayuda que se vino es del huracán ETA o los dos huracanes que ustedes aprobaron en este caso? Bueno, en realidad anunciamos 100 mil dólares como respuesta, digo, sí, 100 mil dólares como respuesta a ETA, el primer huracán, pero después viendo la necesidad después del segundo huracán empezamos a ver de aumentar significativamente el nivel de ayuda respondiendo a los daños más de IOTA porque creo que son más grandes. En la visita que ha tenido señor embajador, ¿qué le ha parecido ya escuchando a la población la demanda y su necesidad? ¿Qué le ha parecido en este caso, en estas situaciones que vive la población del Caribe Norte? Sí, bueno, primero me impresiona la resiliencia de la población aquí, cuán resistentes que son para estas situaciones y cómo la comunidad se junta para todos ayudar con la respuesta, que sea albergue, que sea comida, que sea ayuda médica informal y eso realmente nos da mucho ánimo para seguir ayudando a estas comunidades para poder responder mejor y eso en realidad es lo que más me ha impactado hasta ahora. Bueno, ahí teníamos declaraciones del embajador de Estados Unidos en Nicaragua sobre el apoyo que están haciendo llegar a las comunidades en apoyo a los damnificados por el paso del huracán Eta Iota. A continuación daremos lectura a un comunicado emitido por la Unión Europea sobre una actividad que han realizado en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y dice sí desde Huaspán en el Caribe Norte pasando por Aguascalientes en Somoto hasta la comunidad de Venecia en el Viejo Chinandega un grupo de jóvenes líderes ambientalistas en su mayoría mujeres conmemoraron el Día Internacional de los Derechos Humanos en el marco del conversatorio Derechos Humanos construyendo un medio ambiente sostenible y justo para todos y todas organizado por la Delegación de la Unión Europea en Nicaragua en el encuentro en el encuentro el embajador de la Unión Europea en Nicaragua Pelayo Castro tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con un grupo de jóvenes compuestos por representantes de la sociedad civil líderes comunitarios emprendedores microempresarios agricultores miembros de gobiernos comunales y movimientos indígenas también educadores investigadores y promotores ambientales de diferentes orígenes étnicos culturales y geográficos del país los jóvenes compartieron con el embajador y el equipo de la cooperación de la Unión Europea los principales logros y desafíos del trabajo que han realizado desde sus organizaciones para garantizar el derecho universal a un medio ambiente sano, seguro y sostenible asimismo hicieron énfasis en el impacto socioeconómico y ambiental a mediano y largo plazo provocado por los huracanes Eta y Iota en la costa caribe de Nicaragua y en la reserva de la biosfera Bozahuas Espere más detalles a más ampliación de estos detalles en nuestra edición estelar de Noticias 12 de inmediato les presentamos las condiciones climáticas para este día y el fin de semana Buenos días este es el pronóstico meteorológico para hoy 11 de diciembre desde el centro Jumbo les habla Agustín Moreira muy buenos días mantenemos siempre influencias de remanentes del sistema del frente frío número 18 que actualmente se encuentra localizado entre Haití y República Dominicana mantenemos siempre circulaciones de fuertes vientos en la zona del Caribe y marejadas bastante altas en la zona del Caribe como también en la zona del Pacífico en la parte de San Juan del Sur se ha localizado el frente frío número 18 sobre República Dominicana y mantenemos siempre sobre el territorio algunos remanentes de este frente frío en horas de la madrugada que tuvimos baja temperatura para el día de mañana te mantendremos siempre bajas presiones de 1010 a 1012 milibares y el frente frío número 18 desplazándose hacia el este del Atlántico para el día 13 se ha formado un sistema de vaguada localizado frente al Golfo de Honduras mantenemos siempre desde 1010 a 1012 las presiones bajas en el territorio nacional y para el día 14 al día 15 se mantiene que este sistema de vaguada estará llegando a afectar la costa norte de Honduras Belice Guatemala y la península de Yucatán levemente manteniéndose siempre sobre el territorio de Nicaragua hacia Honduras de 1012 como baja presión y de 1014 como alta presión generando algunas nubosidades que tendrán posibilidades de formaciones de alguna lluvia ligeras y aislada estas son las partes de los remanentes del frente frío que está localizado entre Honduras en Nicaragua el cual han quedado algunos remanentes y que hoy en horas de la madrugada tuvimos bajas temperaturas todavía en el territorio tenemos algunas presencias de lluvia durante el transcurso de la tarde en Bilwi en Ciuna en Río Blanco Caraguala en Bluefield en San Juan de Nicaragua los cuales son debido a estas altas y bajas presiones las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy fueron de 21 a 23 Managua de 20 a 23 sobre Rivas en la zona de Ocotal y la zona de Somoto 16 grados centígrados Estelín y Ginoteca en Matagalpa de 15 a 16 grados centígrados de Huaco a San Carlos de 18 a 23 Triángulo Minero de 19 a 20 grados centígrados de la Iotea Nueva Guinea de 19 a 20 Bluefield 23 Caraguala 22 y Bilwi 23 grados centígrados las temperaturas altas el día de hoy en Occidente 31 a 32 25 grados centígrados de Ocotal y Somoto Estelín y Ginoteca en Matagalpa de 23 a 25 de Managua hacia arriba de 26 a 29 de Huaco a San Carlos de 25 a 27 de la Iotea hacia Nueva Guinea a 26 grados centígrados Triángulo Minero de 25 a 27 grados centígrados Bluefield 27 Caraguala 26 Bilwi 25 grados centígrados los vientos fuertes estarán hoy con ráfagas desde Huaco hacia Jujalpa con un promedio de 54 kilómetros por hora y de Ginotepe hacia Rivas con un promedio de 54 a 65 kilómetros por hora se mantiene siempre presencia de frente frío tenemos localizados 18 frentes fríos se espera que sean 54 los que tendremos de afectaciones hasta el mes de mayo del año 2021 y esperamos para mantener pues algunas circulaciones siempre de estas posibles afectaciones de estos frentes fríos por lo cual debemos de protegernos con estos bruscos cambios de temperaturas en horas de la mañana y la noche y así evitar posibles refríos como dolores de oídos que se puedan estar presentando y debemos estar cuidando siempre los niños los adultos mayores y enfermos crónicos que son más vulnerables y tener especial cuidado con ellos y mantenerlos abrigados en relación al cierre de temporada del ciclón de tropicales este ha sido un periodo bastante fuerte de tanto en el océano atlántico como el pacífico se establecieron en este año 2020 más de 45 sistemas de los 43 sistemas que incluyen tormentas subtropicales de la temporada 2005 para esta temporada tuvimos 29 tormentas tropicales 8 huracanes con categoría 1 y 2 y 8 huracanes categoría 3 a 5 incluyendo Iota y Eta durante lo que es este periodo de cambio de brusca temperatura debemos tener mucho cuidado con las afectaciones del COVID mantener distancia lavarse las manos permanentemente con agua y jabón usar alcohol permanentemente en el momento que esté de afuera de su casa y desinfectar su casa constantemente el uso de la mascarilla es la diferencia que podamos estar teniendo libre de contaminación con el COVID les habló Agustín Moreira desde el Centro Jumbo del Managua muy buenos días ahora cambiamos totalmente de tema y es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro presentó el informe correspondiente al mes de noviembre sobre las violaciones a la libertad de prensa y han documentado 26 nuevos casos veamos a continuación de los cuales se contabilizan 11 agresiones y ataques 9 faltas de acceso a la información 2 detenciones arbitrarias 2 discursos estigmatizantes y 2 procesos judiciales 22 de estos fueron consumados contra periodistas fotógrafos editores directores de medios camarógrafos y jefes de prensa y 4 casos fueron cometidos contra los medios de comunicación como personas jurídicas entre ellos Nica Visión empresa propietaria de este medio de comunicación quien sufrió un segundo fallo en contra por un monto de 6.8 millones de Córdobas tras la inadmisión de los recursos de oposición interpuestos en contra de la Dirección General de Ingresos de Egei 2 meses después del segundo reparo fiscal contra Canal 12 la representación legal presentó pruebas como dictámenes públicos en los cuales se evidencia que la televisora ha cumplido con el físico sin embargo la jueza Silvia Elena Chicalarios quien lleva el proceso dictó una sentencia de la cual hace caso omiso a las pruebas de continuar con el proceso se espera un peritaje luego la subasta y el despojo de todos los bienes de la familia Valle según el informe 22 de estos casos fueron perpetrados por agentes estatales y dos de los casos no fueron posibles identificar a los victimarios por lo que se atribuyen a que fueron cometidos por grupos para estatales las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación siguen creciendo como la categoría donde más se observan transgresiones al libre ejercicio del trabajo periodístico en Nicaragua seguido por la obstrucción de trabajo periodístico lo que se convierte en una falta de acceso a las fuentes de información en el mes de noviembre se documentó que los periodistas o reporteros siguen siendo las principales víctimas de ataques y agresiones según el informe el gobierno de Nicaragua ha centralizado la información pública sensible en tiempos de desastres naturales y ha bloqueado la cobertura a medios independientes con el argumento de recibir órdenes de arriba los policías impidieron a toda costa que los medios de comunicación independiente dieran cobertura a la tragedia ocurrida en la comunidad de San Martín de Peñas Blancas al mismo tiempo el informe centraliza que la policía ha ejecutado políticas de comunicación estatal tal es el caso de la emergencia provocada por los huracanes Eta y Ota el informe destaca que también hubo secretismo inaudito en tiempo de crisis y censura a golpes para Noticias 12 Gabriela Solórzano continuando con más informaciones la visita del representante del programa mundial de alimentos va a permitir una información más ajustada sobre las afectaciones que dejaron los fenómenos naturales dijo el líder indígena Brooklyn Rivera veamos con Darlene Telles los detalles para el líder indígena Brooklyn Rivera afirma que la visita del director del PMA al país para valorar en el terreno las condiciones traspaso de los huracanes es de mucha importancia ya que va a generar confianza en las comunidades para canalizar ayuda en términos alimentaria desde las comunidades nosotros valoramos importante su presencia en el terreno con el equipo que acompaña incluyendo entiendo que el embajador de Alemania por ser pues el PMA el organismo que genera confianza para las comunidades en ser canalizado pues la ayuda en términos de alimentación sobre todo y otros medios y materiales que pueda servir para la canalización de la ayuda humanitaria y también pues ahora que ya están las comunidades retornado a sus respectivas aldeas después de la de los albergues ahora enfrentan la fase de de rehabilitar las comunidades de reconstruir sus viviendas y estabilizar ribera agrega que también va a permitir una información más ajustada a la realidad y también los reclamos que hay de parte de las comunidades que a veces encuentran con una situación que se excluye a un gran sector la mayoría de la población no alcanza a recibir la ayuda ojalá que el organismo internacional PMA pueda realmente vencer esta tendencia que viene desde el partido gobierno de favorecer a sus allegados favorecer a sus simpatizantes y dejar por fuera a los que están realmente necesitando pues que son la mayoría de forma tal pueda contribuir a hacer más incluyente la ayuda la distribución de la ayuda pueda hacer por parejo y favorecer a los más necesitados Noticias 12 Darlen Tellez Llegó el momento de realizar nuestra segunda pausa comercial pero ya regresamos con más informaciones Gracias por continuar informándose con nosotros pandemia deja como resultado más de 9 mil plazas laborales menos en diferentes sectores de la zona franca dijo Pedro Ortega de dicho sector veamos lo que le dijo a nuestra periodista Darlene Tellez Pedro Ortega del sector zona franca afirma que unas 9 mil 500 a personas en todos los sectores perdieron su empleo producto de la pandemia de eso recuperarán unos 4 mil 500 es conocido también verdad de que se recuperaron empleo se recuperaron 4 mil 500 nuevos empleos verdad y que para el próximo año hay perspectiva de crecimiento del empleo podríamos decir verdad que las exportaciones para este sector de zona franca que hayan dicho que iba a caer en 20% puede caer en menos del 20% pues que estaba pronosticado y se podría decir que se van a exportar más de 1 mil 500 millones de dólares en exportaciones del sector de zona franca y no los 1 mil 800 que fue las exportaciones del año pasado verdad eso trae consigo verdad también de que el empleo esa recuperación que hubo es que muchas empresas abrieron nuevas plazas de trabajo por también por la situación de la tormenta en Honduras dieron más trabajo también a Nicaragua y también verdad podríamos decir que no hubo mayor desempleo en vista pues de que las empresas de maquila giraron su negocio para las cuestiones médicas la pata mascarilla verdad eso ayudó a que no hubieran tanto desempleo Ortega agrega que hay una suspensión de unos 12 mil trabajadores producto de las afectaciones que dejó el huracán Iota en Honduras que no se ha podido producir telas para el país hay una suspensión temporal por fuerza mayor o caso fortuito pero se debe que a las textileras en Honduras están cerradas porque todavía están inundadas y no pueden producir telas entonces el efecto del huracán Iota en Honduras se ve reflejado en estas tres empresas que están en San Marco Mazatepe y Rivas pero estos 12 mil trabajadores los sindicatos negociamos que se les está pagando el 100% de salario mínimo verdad y la suspensión sería hasta finales de este año en vista pues de que las textileras hondureñas están están inundadas y no han abierto operación Noticias 12 Darlen Tellez exportaciones en la ganadería crecen hasta un 7.5% en este 2020 veamos los detalles con Castalia Zapata las exportaciones en la ganadería crecieron en este 2020 hasta en un 7.5% asegura Solón Guerrero vicepresidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua quien reiteró que dicho rubro ha mantenido dinamizada la economía del país es el rubro más importante en el país sigue siéndolo en términos de exportación de generación de mano de obra y sobre todo estabilidad social económica a nivel de los municipios de las comunidades tema de la ganadería hubo lo que es carne principalmente hubo un incremento te decía de casi el 7.5% va a haber aproximadamente un 7% pero en el tema de los quesos es bien importante el incremento que hubo porque estás hablando que en los que son quesos moroliques principalmente el mercado del salvador tuvo un incremento de casi el 33% y en el tema de los quesillos casi el 14% donde principalmente el mercado es el salvadoreño entonces ahí estás hablando de un 40 y pico por ciento de incremento en relación al año 2019 esos fueron los que más más se vio el crecimiento bien dinámico Guerrero describe qué productos incrementaron en exportaciones en este 2020 y esperamos que para el próximo año pues las condiciones tanto a nivel globales como también a nivel de Nicaragua las cosas cambien es muy importante el tema de la estabilidad social y económica para poder tener un desarrollo más agresivo en el cual creemos de suma importancia la revisión del tema de las reformas tributarias el tema del financiamiento accesible y disponible que son dos cosas muy importantes recordemos que el 85% de los productores de este país son pequeños y medianos que no tienen acceso a la banca comercial sino que caen en financieras microfinancieras en el peor de los casos en la usura y en ninguno de los sistemas existentes financieros en el país hay tasas adecuadas para el sector ganadero ni tampoco plazos todos son préstamos de corto plazo y con tasas arriba del 12% lo cual quita muchísima competitividad si a eso le suma las reformas tributarias las cuales hemos dicho en reiteradas ocasiones que es muy importante revisarlas porque están dando donde chima la bota y creo que es bien importante para poder promover el desarrollo ese tema y lógicamente el tema de la seguridad en el campo para noticias 12 Castalia Zapata cambiando totalmente de tema en el ámbito internacional países latinoamericanos como Argentina Perú y México ya tienen contratos con las farmacéuticas para vacunar a sus habitantes contra el coronavirus gobierno argentino de Alberto Fernández anunció este jueves que ya está firmado el acuerdo con Rusia que permitirá inmunizar a 10 millones de personas con la vacuna Sputnik V en una primera fase las autoridades esperan vacunar a 300 mil personas antes de fin de año y entre enero y febrero completar la vacunación de los 10 millones de personas anunciada Argentina tiene además contratos para adquirir la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford en cuanto a la vacuna desarrollada por Pfizer y la alemana BioNTech las autoridades indicaron que sospechan que este proveedor tiene problemas de disponibilidad lo que estaría frenando la compra de 3 millones de dosis en ese marco el presidente Fernández apostó por la respuesta rusa a la pandemia en la que confía plenamente algunos siembran muchas dudas sobre la calidad científica rusa pero el instituto en donde la vacuna se desarrolló es un instituto que tiene varios premios nobeles entre su planta de científicos y yo miren para sacarle la duda a todo cuando esa vacuna está aquí el primero que se va a dar la vacuna soy yo porque no tengo ninguna duda de la calidad de la vacuna por su parte Perú que pasó por una grave emergencia sanitaria en agosto a causa de la pandemia cerrará esta semana la primera fase de los ensayos clínicos de una potencial vacuna china contra la COVID-19 esta fue aplicada a 12 mil personas y consiste en dos dosis que se aplican con un mes de diferencia si los resultados de los ensayos son positivos lo que se sabrá en las primeras semanas de 2021 el país andino pretende comprar 20 millones de vacunas para inmunizar a dos tercios de su población según el investigador principal del estudio el doctor Germán Málaga Rodríguez tras la adquisición del desafío que enfrentarán muchos países de la región es llegar a toda la población pero claro para todas las vacunas hay el mismo problema vacunar a un país de no de cero a lograr la vacunación yo creo que va a tener que afiatarse muy bien todos los procesos que permitan lograr estos números porque finalmente hay que tener en cuenta que no vamos a estar seguros hasta que no estemos todos vacunados El gobierno peruano cuenta con un portafolio de cinco laboratorios para conseguir vacunar a unos 23 millones de personas entre ellos figura un contrato con Pfizer y BioNTech para adquirir 9,9 millones de vacunas El acuerdo incluye además los equipos especiales de refrigeración necesarios para la conservación y traslado de la vacuna a todo el territorio peruano Por su parte México presentó un ambicioso plan para vacunar al menos el 75% de la población mexicana mayor de 16 años hasta marzo de 2022 La inoculación podría comenzar ya este mes con los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea El plan mexicano incluye convenios con las farmacéuticas Pfizer, BioNTech AstraZeneca y CanSino de China con lo que espera asegurarse 198 millones de dosis Siempre en este mismo ámbito el Comité Consultivo sobre las vacunas de la FDA de los Estados Unidos votó a favor de recomendar el uso de la vacuna de inmunización de Pfizer-BioNTech pero la FDA es quien tiene la última palabra Avanza la autorización de una vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos El Comité Consultivo sobre las vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA votó el jueves a favor de recomendar el uso en el país de la inmunización desarrollada por Pfizer-BioNTech Con una mayoría de 17 votos del grupo de expertos tres en contra y una abstención la votación no es vinculante La FDA debe dar luz verde a su comercialización en los próximos días pero la decisión despeja dudas y la vacuna podría comenzar a ser administrada en Estados Unidos la próxima semana en hospitales y residencias de ancianos La tolerabilidad y el perfil de seguridad de la vacuna BNT-162B2 de 30 microgramos administrada en un régimen de dos dosis con 21 días de separación es favorable y sin hallazgos de seguridad clínicamente significativos además de la reactogenicidad mayoritariamente leve o moderada La vacuna que se administra en dos dosis fue considerada segura sin efectos secundarios graves y con una eficacia del 95% después de la segunda aplicación para prevenir la COVID-19 No obstante aún existe falta de confianza en la vacuna Definitivamente creo que es muy rápido no conocemos los efectos secundarios no ha sido probado lo suficiente creo que hay otras maneras de atacar al virus como distanciamiento social usar mascarilla quedarse en casa lo más posible en lugar de ponerse una vacuna de la que no estamos seguros de lo que nos usará en el futuro Los expertos han debatido extensamente el riesgo de alergia después de dos casos de reacciones graves en el Reino Unido y se ha cuestionado a los desarrolladores sobre la parálisis facial de Bell un trastorno no muy grave y temporal en Estados Unidos una advertencia acompañará la vacuna que no estará recomendada para personas con alergias conocidas alguno de sus ingredientes ahora volviendo ahora volviendo al ámbito nacional tras una reciente encuesta realizada por CODENI refleja que el 21% de los niños niñas y adolescentes aseguraron vivir violencia en este 2020 veamos las declaraciones a continuación efectivamente 2020 ha sido un año complejo para todos los nicaragüenses para todo el mundo para toda la región pero para la niñez y la adolescencia 2020 constituye un año de mucha tensión que generó y que provocó afectaciones en las emociones de los niños en el aprendizaje de los niños que provocó incluso niveles de incertidumbre y ansiedad que ellos mismos expresan según los resultados de una encuesta que hicimos en CODENI sobre las afectaciones que este año tuvo para la niñez y la adolescencia un alto porcentaje de ellos por ejemplo el 41% de ellos decían que se sentían un poco solos o poco abordados para manejar la crisis otro porcentaje experimentó por ejemplo violencia en sus casas el 27% de los niños que fueron consultados dijeron haber sufrido violencia en el transcurso del año hay que recordar que 2020 para la niñez y la adolescencia significó los resabios que tenía una crisis sociopolítica donde el nivel de violencia provocó el asesinato inclusive de más de 300 personas y que esta crisis se sumó a una crisis sanitaria mundial a una crisis sanitaria que en el país también tuvo sus propias características y fue el hecho de que por parte del Estado los primeros meses hubo una negación de la pandemia y una negación del nivel de contagio que tenía el país todo esto la niñez y la adolescencia somatiza en afectaciones por ejemplo un alto porcentaje de la niñez y la adolescencia dijo expresar trastornos en el sueño aunque fue un porcentaje del 13% hay que considerar en estos 761 niños adolescentes que fueron consultados que la pandemia les afectó en ese sentido otros tuvieron problemas con ingesta alimentaria es decir perdieron el apetito o tuvieron desórdenes en el proceso de alimentación y sobre todo una crisis económica que los primeros que resienten son los niños imaginémonos que de un día para otro el papá y la mamá queda sin empleo recordar que este país perdió casi 400 mil plazas de trabajo que fueron acumulándose desde el 2018 hasta la fecha eso significa que muchos niños dejaron de tener los recursos necesarios para la existencia básica vimos un incremento por ejemplo del trabajo infantil producto de que muchos niños tuvieron que contribuir con la existencia familiar trabajando de alguna manera entonces fue un año complejo fue un año difícil que lamentablemente tampoco avisora buenos signos para el 2021 creemos que 2021 inclusive va a ser un año más difícil más complejo y con muchas incertidumbres para la niñez y la adolescencia nicaragüense en noticias internacionales comunidades originarias de ecuador demandaron a una empresa china por el daño ecológico que ha causado con la extracción de crudo del subsuelo indígenas de la amazonía ecuatoriana demandaron el jueves a la empresa estatal china petro oriental a la que acusan de contribuir con el cambio climático al quemar el gas del subsuelo en la extracción de crudo dirigentes de la aldea guaurani de mi guaguno acudieron ante un tribunal de francisco de orellana al este de quito para plantear la acción en calidad de víctimas nosotros estuvimos cansados de tanto ruido de mechero y olor del mechero eso estuvimos cansados también estábamos cansados cambio climático que estaba pasando en nuestros abuelos madres contaban que antiguamente vivíamos bien ahorita estamos sufriendo por haber civilizado y por haber estado empresa petrolera dentro de nuestro territorio petro oriental extrae unos 10 mil barriles de petróleo por día el crudo es la principal fuente de divisas de ecuador que produce 469 mil barriles diarios y exporta un 76% lo que le generó 3 mil 350 millones de dólares entre enero y septiembre de este año el ministerio ecuatoriano de energía estimó en 2018 que por cada barril de petróleo producido se queman unos 5 metros cúbicos de gas natural ambientalistas sostienen que si se apagan los mecheros el gas puede ser aprovechado en los campos petroleros para la generación de electricidad lo que demandaría fuertes inversiones frente a la opción más barata de quemarlo ellos dicen que más queremos petróleo pero nosotros no queremos queremos apagar la lámpara con unos 4 mil 800 miembros los Guaurani son dueños de unas 800 mil hectáreas la ley reconoce la jurisdicción indígena pero mantiene la potestad del estado sobre el subsuelo dedicados a la agricultura la caza y la pesca la preocupación en mi guaguno es cada vez más latente para los habitantes que denuncian los estragos de las alteraciones en la naturaleza de esta manera ponemos punto final a nuestras informaciones correspondientes para este mediodía pero los invitamos a estar pendiente de nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde estuvo con ustedes Gabriela Solorza